hola a todos y bienvenido una vez más al canal de Kiosmew en el día de hoy les tengo un review yo he estado jugando unos cuantos juegos y entre ellos el primero que jugué con muchas ansias después de recuperar el gamepad fue Bayonetta obviamente este dice Bayonetta 2 porque es Bayonetta 2 pero el compacto de Bayonetta 2 para el Wii U trae a Bayonetta 1 y aunque el disco no está aquí porque actualmente está dentro del Wii U el juego viene con las dos CDs so antes de jugar Bayonetta 2 porque no probar Bayonetta 2 y verdaderamente ese juego tiene de todo de todo en el sentido de que tiene un poco para cada uno porque el juego se juega con bellos gráficos cinemáticos muy llenos de acción y se transcienden a unos gráficos cinemáticos estilo historieta y de película so pierden por ejemplo el efecto de que los personajes se le vean la boca hablando o animaciones en su cuerpo pero fuera de eso están aún así interesantes y como que adecuados para el ambiente yo no sé me gustó toda la implementación siempre me gustaba más que se movieran pero de todos modos los portes con un estilo película tenían como un efecto muy interesante también y me gustaba me gusta me gusta en cuanto a gráficos el juego está espectacular no sé qué tan diferente está de cuando estaban a main y es que el xbox 360 pero Bayonetta 1 en el Wii U se ve fantástico le incorporaron métodos de control para todo el mundo también aparte de usar el Gamepad o el Wii U Pro Controller puedes también jugar con el Gamepad usando el Stylus ese modo yo no lo uso o sea nunca lo probé siquiera no puedo hacer un comentario al respecto porque lo que vi es que puedes moverla con eso y no sé cómo exactamente tú realizas los ataques pero en fin se sentía muy incómodo de controlar la cámara y ella con eso no no prefiero como quiero controlar las manos a pesar de que el usar el estadio supuestamente te pone también como un modo básico es mucho más fácil ejecutar todos los ataques que estar realizándolo tú mismo actual eso en cuanto a descontrol luego la cantidad de contenido el juego tiene una gama de cosas para coleccionar entre ellos están unos esta estilo Zelda con piezas de corazones para incrementar tamaño de tu barra de sangre hay unas perlas que cuando las coleccionas también aumentan tu capacidad mágica y luego el dinero que consigues en él te permite comprar nuevos armamentos nuevos equipos e incluso ítems que te ayudan a recuperar sangre durante las batallas o ponerte más defensa y también hacer que des más daño estas cositas de paso te van cobrando en tu forma de juego porque el juego también tiene un sistema de ranking en el cual éste va siendo disminuido con las veces que mueras puedes morir repetidas veces en el mundo y continuar de donde quedaste pero va a afectar tu récord igual usarlas en los ítems si estás en un escenario y utilizas un ítem que te recupera algo de sangre eso también te va a quitar el sistema de combo es bastante complejo porque cuando estás usándolo técnicamente tienes que aprender a usar bayoneta como si estuviese aprendiendo a usar un personaje en un juego de pelea ella tiene un sinnúmero diferente de combos igualito que con cada una de sus armas porque hay varias armas no solamente las pistolas que ella carga tradicionalmente en todas las cosas que hemos visto tiene espadas tiene lápidos tiene patín patines de hierro tienen pistolas de diferentes clases de tiros y tiene también garras mecánicas tiene de todo un poco y eso está y cuando estás jugando puedes encontrar tu favorita combinación y utilizarla en cualquier momento o sea aprendas a usarla y bien y los combos se ven visualmente diferentes para cada una de estas armas así que hay de todo para estar viendo y disfrutando y rejugando ese juego con respecto a la regulabilidad está exactamente eso de aparte de usar diferentes armas para tu gusto personal el hecho de aprender a verla a ella diferentes armas diferentes trajes que consigues para ella y desbloquea estos trajes la hacen ver aún más sexy que el traje que ella tiene normal hay algunas que no la hacen ver más sexy que el traje original pero son un buen detalle para conseguir y hay personas que también le gustan más le gusta más que estén las cubiertas pero hay uno que es uno de mis favoritos que ya prácticamente está totalmente desnudo y yo ente y era diferentes modos entonces estos modos de muy fácil fácil normal difícil y modo climático infinito son los modos de este juego para jugar entonces el modo fácil y muy fácil son exactamente es tu juegas solo o sea tú le das a un botón no importa el orden que le des y ella va a analizar un combo bacanísimo y acorda a quien ella está peleando por igual o sea ella piensa por ti pero ese es el problema también de jugar en esos modos tú no decides exactamente el golpe que quieres realizar y a veces es mejor tú sabes que una mejor opción es hacer tal movimiento pero ella va a tirar el que se le ocurra hay que dejarla pero eso hace que tú veas exactamente como bayoneta se ve cuando tú en realidad sabe implementar se ve durísimo se ve increíble te ves súper flashy pero no estás haciendo nada está haciéndolo todo aparte de que los jefes y enemigos pierden la sangre mucho más rápido no atacan tanto y no son tan fuertes y eso se cambia en entre bien fácil y fácil que es fácil aparecen unos cuantos más y algunos se defienden un poco son este juego no esos dos modos muy fáciles pero son servibles jugarlos porque desbloquean cosas al terminarlos al igual que el modo normal es mi modo favorito es el que está balanceado usar esas tú implementas los fondos los realizas tú pero tampoco el mundo está exageradamente difícil como para tú no poder hacer nada y el modo difícil prácticamente está casi llegando a eso el modo te llena con enemigos muy complicados más fuertes tienes que evitar dejarte dar a toda costa y entonces eso es lo que hace medio complicado que rejugar un mundo bastante veces para poder comprender el esquema y patrón que tienen algunos de los enemigos hay uno que cuando lo operas en modo normal si evita su golpe entre el modo el modo bruja verdad el modo bruja es el control del tiempo que ya tiene donde tú evitas y los oponentes se ven en cámara lenta y te permiten realizarle un combo prácticamente sin indefensos pero tienes que conseguir el modo brujo y aceptar un ataque lo cual no está mal son modo normal hay un enemigo específico desde el tema odio del juego entero cuando éste ataca tú puedes evitarlo y cuando lo evitas entra tiempo brujas opuestas aparte de realizar el movimiento tortura que se ven fantásticos puedes entrarle un combazo y esto lo va a matar mucho más rápido pero en modo difícil este enemigo no importa que lo evites no va a realizar tiempo así que tienes que evitar todos sus ataques y sus 30 ataques son de cinco a seis golpes que lamentablemente hasta que él no termine tienes que estar evitando y muchas veces ponen de a dos de estos juntos soy yo digo bueno qué difícil y es le hace honor a su nombre y entonces el modo climático infinito es peor aún porque casi ninguno de los enemigos no hay forma de activar el modo en modo bruja no hay forma si la hay ok pero en realidad ni un solo momento de mi plecho en el modo infinito climático pude hacer un tiempo ni uno y yo evitaba los golpes también y prácticamente al punto de la borde de que yo es incluso en base web en ya que yo estaba un poco tarde en muchas ocasiones eso es la cosa de verdad que tengo que cuando tú realiza la web en murciélalos desde adentro si te golpean pero estuviste cerca de hacer el tiempo brujas entonces en vez de ser el tiempo brujas recibes menos daños y recupera y te recuperas no recibes están de gol eso eso es técnicamente lo que veremos en español cuando nos explica que el tiempo brujas y el la sonora como ella se juega encuentro que el mejor modo es el normal pero los demás tienen su premio de pasarlos así que por eso me enfoqué en pasarlos realmente no los quiero volver a ver no te interesa rankear en modo platino en ninguno de esos modos modo el vuelo cuando terminas el ranking te da un nivel nivel de bronce min piedra bronce plateado dorado platino y platino puro y estos solamente rebuscada internet que tiene un objetivo completar el modo normal en platín completo y desbloquear asalto pero para los otros modos no está sería para satisfacción propia pero verdaderamente sus últimos modos son bestiales y habría que jugar ese juego solamente y yo tengo muchos juegos que jugar así que no me voy a enfocar en eso pero les dejo saber que tienen eso hay como rejugabilidad tiene muchísimo contenido coleccionar las pie las cosas que están también dentro del juego porque el escenario está para explorar por igual el escenario tú entras y no es solamente pelear un montón de monos tienes estos ambientes que recorres y puedes buscar cada esquina para poder encontrar los feos también cofres contienen en estas piedras de brujas que le mencioné y también las perlas como así libros imágenes notas unas aves que encuentras en el camino en unos cuervos de color rojo con una obra rojo si lo que estos son coleccionables también y desbloquean áreas mecánicas que realizas durante el juego desbloquean las cosas y en fin tiene muchísimas cosas por las cuales están jugando los mundos aparte que algunos de los mundos te dan te dejan saber hay una secuencia que no has realizado porque aparece entre las ventas entre las modellas las medallas que consigues a vez aparece una que no no la conseguiste o sea ni siquiera la jugaste yo de qué es eso entonces vuelves a jugar para buscar ese verso que es que te brincaste o fallaste o no encontraste entre estos versos muchas veces las que te dejas de alto son los portales a fe estos portales a fe son como una mini un mini reto dentro del mundo que son un poco más complicado que los retos que ves afuera y estos son como 40 antes en el aire tanto tiempo tienes un límite de tiempo de golpe realizar tal cosa tienes un límite de tiempo para eliminar todos estos enemigos no puedes matar estos enemigos a menos de que este tiempo bruja etcétera 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 en múltiples versiones y cada uno son más difíciles teniendo más mientras vayas avanzando hablando de más dificultad y de lo heavy que es este juego lo sexy que es bayoneta son los jefes los jefes son enormes y súper bestiales y geniales de pelear o sea nunca había disfrutado un juego así o sea cuando yo voy a jugar y si puede ver los monstruos grandes de ser y pelearlos y digo guau qué diferente a jugarlos en los tiempos de arte en los carriles donde viste estos monstruos o en su alegría es ese efecto que te proporciona esos monstruos que son un poco más grandes todo el tiempo los recibirás en bayoneta con estos monstruos enormes tan grandes que hay uno que incluso es prácticamente un barco gigante con patas y cola y un dragón pero parece un barco y eso es también el diseño de los ángeles súper monstruoso es increíble muy muy lo negativo que le encontré el juego es exactamente uno de los puntos buenos por iguales la cantidad y dificultad del juego el juego en realidad no es que es tan difícil a la hora de que lo juegues bien y que sepas controlarla en el modo normal pero tiene sus momentos que verdaderamente te molestan porque para arranquear plateado en mi platino tienes que tener tienes que eliminarlo en poco tiempo tienes que realizar combos mientras lo haces y debes de no recibir daño y muchas veces no estás preparado en un escenario para algo pasó un simple toque y ahora tienes que rejugar el mundo entero porque fallaste en esos en este específico momento por poco que fuera ya fallaste no creo que está bien especialmente sus últimos dos modos de modo infinito climático le estoy diciendo que si verdaderamente hay una forma de realizar tiempo brujas tengo que buscarlo porque no no pasó nunca y gasté cantidad de barras de energía para recuperar y seguir en el mundo y no tener que empezarlo desde ser porque no había fotos y supuestamente el juego tiene personajes desbloqueados yo quiero verlos y por eso todavía estoy jugando el juego y buscando parte cosas hay unos teléfonos en una área específica que cuando los activas esto te requieren una cantidad de las monedas que conseguiste y desbloqueas algo que normalmente podrías desbloquear de otra manera sólo estoy tratando de desbloquearlas de la manera normal y no con los halos porque en realidad no conseguir esos halos no es que sea difícil pero las cantidades que ellos requieren ahí hablan de 2 3 4 5 millones de a los para poder activar uno de los códigos de uno de las cosas secretas eso está demasiado demasiado habría que jugar ese juego bueno yo tengo 60 horas dentro de él y todavía no tengo con eso decirles 60 horas y aún no tengo pero estoy jugando viendo si por lo menos con estos dedos desbloqueó a jen que también es una de las personas que ves durante toda la historia si no están disponibles y pero ella se puede jugar con realizando el modo normal todo en platino soy yo estoy en eso ya voy por el quinto modo en platino y voy a seguir en ese reto el otro malo es el hecho de los y la longitud de la colección es porque en realidad hay unas cosas de bruja ahí que uno colecciona y en fin el juego solamente se hace malo para aquellos que quieren completar el juego porque completar el juego 100% requiere no solamente exploración correcta sino manejo y uso de las habilidades de bayoneta y muchos de estos son muy complicados y no todos podrán tal vez llegar a donde quieren en este juego por ejemplo en mi caso me hubiese encantado hacer todo platino pero no importa por lo menos si nada más jugará bayaneta todos los días entonces eso fuera posible pero no estoy pero el juego es bastante bueno en fin vieron que el lado negativo son esas dos cosas no tienen nada no tienen nada más es increíble y ya estoy loco por jugar bayoneta 2 pero estoy terminando de conseguirlo que no haya encontrado bayoneta si usted aún tiene un vídeo y aún no tiene este cd este este cartucho que contienen dos grandiosos juegos porque si el uno es tan bueno como lo veo y el 2 que lo empecé pero igual no tenía gente no podía jugar bayoneta 1 sólo puse a jugar bayoneta 2 con el un poco solo y por lo menos del primer y segundo mundo estaban bien chulos y ya estaba ansioso de seguir pero me frené porque dije quiero jugar bayoneta 1 antes de esto y así ha sido ha sido una experiencia bastante genial y creo que ustedes también deberían intentarlo para que explique tal experiencia que es magnífica sonada bayoneta 1 excelente juego de 10 le daría un 9 sólo porque el detalle de la de la dificultad de los últimos modos y el requerimiento de todo lo que tienes que hacer o sea que incluso las combinaciones de la arma se pueden hacer de muchas formas y ellos tienen combos diferentes a pesar de que se ejecutan casi iguales pero tienes que ver cómo se ven que manualidad tiene que funciona mejor de una manera que la otra por eso cuando yo quiero completar un mundo perfecto y me quedo con las pistolas porque son las que más ves y ya sabes que hace cada uno de los combos que estás ejecutando comparado con la combo que tienen las demás y bueno eso no le quita que el juego sea magnífico así que echen en la mano y disfruten hasta la próxima chicos happy game